Yo quiero también, de una forma u otra, darles un salón especial a nuestro alcalde electo, Mauricio, que está acá con nosotros, que nos va a acompañar al señor alcalde electo del municipio de Caldas, bienvenido Mauricio. Él sabe que este proyecto también forma parte de su campaña, y aquí vino a saludarnos hoy, a estar con nosotros. Él dice que no quiere pararse aquí a hablar, pero que sí quiere saludar a toda la gente que quiere participar, quiere estar en el programa, como uno más del público, así como siempre. Una enhorabuena, una felicitación muy grande al señor alcalde electo, ha trabajado enormemente por el deporte y la cultura del municipio de Caldas, y es algo que le queremos pedir de corazón los poquito más de 80 mil caldeños que habitamos este pedacito de paraíso. Y son todos artistas, sí señor. No nos dejen solos, acompáñenos, quédese ahí, y denos ese gran valor alcalde para continuar adelante. Este espacio, este espacio sagrado, este recinto, este recinto de los últimos viernes de cada mes, es un espacio sagrado, que va a estar siempre con las puertas abiertas. Bienvenido alcalde, y es usted, él va a pasar por las manos, voy a saludar a la gente, muchas gracias por estar con nosotros, Mauricio Cano, nuestro alcalde electo. No podéis decir que sea Caterina, que me linda, me lo verán, con su voz, con su estilo y sus canciones. Adelante Caterina en Tejada. Muy bien. ¡Gracias! 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 No, 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 no Es amor, es amor, es amor Oh, si me leí en tu cuerpo, oh Oh, si me leí en tu cuerpo, oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien!